Hey que tal amigos de Extremes de Adocamera, espero que se encuentren excelentemente bien y sean bienvenidos a un nuevo video esta vez amigos vamos a fabricar un cajón para un subwoofer de la marca Sundown Audio y es el Sundown XB2, este subwoofer es de 1500 watts RMS y es doble bobina de 2 ohms, este cajón lo vamos a fabricar para el amigo Beto Cool, saludos brother espero que te encuentres excelente que seguramente cuando veas este video tu cajón ya va a estar terminado probablemente ya hasta lo hayas escuchado, pero bueno vas a ver el proceso de fabricación por el cual paso tu cajón para este subwoofer vamos a requerir un cajón que sea bastante fuerte y también que sea estéticamente agradable a la vista y pues les voy a mostrar que es lo que tengo en mente amigos, va a contar con dos ports de MDF como el que hicimos para nuestros subwoofers de 8 pulgadas pero en este caso va a contar con dos ports, esta vez como pueden ver amigos ya me adelanté a fabricar los aros de MDF falta pasarlos por el router para que queden derechos y también como les menciono amigos este subwoofer como maneja grandes cantidades de energía vamos a poner tres tapas frontales, también vamos a poner lo que son cuatro refuerzos para que nos quede un cajón bastante fuerte y pues bueno amigos sin nada más que decir comencemos con este proyecto voy a comenzar a poner la plantilla circular para que queden los orificios perfectamente circulares de la primera tapa frontal vamos con el segundo orificio ahora amigos voy a unir la primera tapa frontal con cinta doble cara con la segunda tapa frontal esto para que los orificios queden exactamente en el mismo lugar tanto en la primera tapa frontal y en la segunda tapa frontal ahí como pueden ver amigos ahí quedaron exactos ahora voy a hacer el orificio subwoofer el orificio del subwoofer es de 11.1 pulgadas y para la segunda tapa frontal voy a realizar un orificio de 13 pulgadas ya que el subwoofer mide 12 pulgadas y fracción y pues lo voy a hacer de 13 pulgadas para que quede un poco de espacio de tolerancia y se pueda meter bien el subwoofer y listo ha llegado el momento de comenzar a armar este cajón voy a poner tornillos tabla roca cada 4 pulgadas y los tornillos tabla roca son de una pulgada y media le aplicamos resistol para que quede lo mejor fijado posible ya que como les menciono este cajón va a funcionar con un subwoofer realmente potente un subwoofer sundown x12 esos subwoofers mueven bastante aire amigos ahora voy a comenzar a cortar lo que van a ser los refuerzos del cajón ahora que ya están listos voy a copiar ambos refuerzos para que también nos queden exactamente iguales y con la fresa de redondeo voy a redondear las esquinas de los refuerzos y ahí quedaron listos ahora voy a marcar los círculos en estos rectángulos de MDF que posteriormente van a ser nuestros refuerzos de los ports guiándome con la primera tapa frontal y esa es la forma que van a tener los refuerzos como pueden ver amigos estos refuerzos los hice con tres plantillas circulares de diferentes tamaños para emparejarlos estoy utilizando la recta con valero y voy a utilizar la fresa de redondeo también para redondear las esquinas de estos refuerzos y quedaron listos estos refuerzos de estos círculos que conforman el port la verdad amigos me llevó bastante tiempo poder fabricarlos todos y también emparejarlos todos pero bueno al final vale la pena el acabado que se le da con este tipo de aeroport de MDF Música Música Gracias por ver el video. Aquí una toma en cámara super rápida de como armé un port. En armar estos aeroports amigos, bueno solamente en armarlos me tardé aproximadamente como 40 minutos en cada port aproximadamente. Ahora amigos para darle la forma curva al aeroport de MDF voy a utilizar esta fresa para redondeo. Como pueden ver esta es la que usaba yo anteriormente y como se podrán dar cuenta esta fresa es mucho más grande. Así es que vamos a ver que tal nos queda el port. Y listo amigos como pueden ver quedó un acabado genial. Ya que están listos los ports ha llegado el momento de unirlos a la primera etapa frontal. Y para fijarlos en la primera etapa frontal voy a utilizar tornillos tabla roca de 2 pulgadas y media. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos ahí quedaron listos los ports como pueden ver. Están bien fijados los dos. Ahora comencemos con la fabricación de los aeroports. Que por cierto amigos yo estaba muy feliz fabricando estos aeroports. Cuando de repente sentí que esa enorme fresa con valero me rozó el dedo. Y vi mi dedo y dije ¡Oh no puede ser! ¡Me quedé sin dedo! Pero no amigos afortunadamente aún tengo el dedo. Pero muchísimo cuidado amigos a los que se dedican a esto. Ya que con cualquier descuido pasan los accidentes. Pero bueno sirve de elección para estar más atento a lo que se está haciendo con este tipo de trabajos. Así es que por mi dedo mucho amigos no olviden dejar su pulgar arriba. Pero bueno amigos dejémonos de cosas tristes. Y así es como quedaron los aeroports. Quedaron geniales ¿no lo creen? Así es como va a quedar nuestros ports. Aquí son dos ports. El del medio es nuestra plantilla. Como pueden ver amigos hasta parece una rosquilla gigante. Y pues bueno el de nuestro cajón va a ir uno obviamente en cada lado. Y para que se vean mejor amigos pienso ponerles algo de tinta. Y también algo de barniz para que brille y se vea entre color madera pero un poco más oscuro. Y pues también los voy a lijar para darles un mejor acabado en estas partes. En los detallitos que tenga. Bien ahora voy a utilizar la fresa del router en 45 grados. Para rebajar toda esta orilla amigos de ambos ports. Para que nos resalte aún más. Y también la parte donde va a ir el subwoofer. Una vez terminada la segunda etapa frontal voy a seguir con la tercera etapa frontal. Y para la tercera etapa frontal amigos por el tipo de aeroports que le voy a poner. Se me ocurrió este diseño. Tal vez parezca algo sencillo amigos. Pero pienso que le va a dar una buena estética al cajón. Y pues le vamos a dar un buen acabado. Más adelante veremos a ver que tal nos queda. Si así es como se ve nuestra tercera etapa frontal. Ya en el cajón pero no la voy a dejar solamente así amigos. También voy a redondear toda la esquina interna. También en la parte de abajo voy a rebajarle. Para poder meter el fieltro acústico y el vinilo. Bien amigos debido a que la fabricación de este cajón fue algo laborioso. Voy a dividir el video en dos partes. Así es que no se pierdan el próximo video donde vamos a subir la continuación de este proyecto. Así es que no se lo pierdan amigos. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó el video por favor regálenme un like. Suscríbete si quieres ver más videos de CarAudio. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.